Y si os dijera que hubo mucha controversia en el vídeo que hice sobre los orígenes de los orcos y los uruhai y eso me ha hecho pensar y ponerme a buscar a fondo todo lo que dijo Tolkien sobre ellos y me di cuenta de una cosa, ni vosotros ni yo teníamos exactamente la razón mucha gente comentó que eran los elfos los que fueron torturados y que esa es la historia original y tal y yo mismo llegué a decir que fallo mío, que eran de los elfos y tal es cierto que tenía escrito que eran elfos y humanos y solamente dije humanos pero es que he estado investigando y es mucho más complicado que esto aquí tenemos una recopilación de todo lo que dijo Tolkien sobre el origen de los orcos una cosa sí que está clara y quiero dejar clara no existe una respuesta correcta al origen de los orcos puesto que Tolkien habló de que iba a hablar correctamente de cómo era el origen cuando hicieron una revisión completa de Silmarillion pero murió y no pudo hacer esa revisión una de las cosas que se dijo es que estaban hechos de piedra y fango y que estaban creados por Morgoth en el Silmarillion se habla de que descienden de elfos del este que habían sido torturados y se habían transformado otra de las teorías es que en uno de los escritos se comenta que los orcos más que hablar directamente básicamente lo que hacen es como los loros y aprenden palabras para poder reutilizarlas de ahí viene que se diga que son seres que no tienen nada que ver ni con elfos ni con humanos ni nada que han sido transformados con el tiempo y que han aprendido a hablar igual que lo haría un loro e incluso una de las teorías que está escrita en parte por el propio Tolkien que dice que los orcos pueden ser mayar que descendieron que cayeron al lado oscuro y que se corrompieron y perdieron sus habilidades ya que en los libros de la historia de la Tierra Media aparece un mayar el cual está disfrazado o tiene forma de orco otra teoría dice que al principio Tolkien habló de que eran descendientes de elfos que habían sido corrompidos pero que con el tiempo quiso cambiar esa teoría y le quiso cambiar por hombres corrompidos esto sale del anillo de Morgoth y es que se sabe que en ese momento Tolkien quiso cambiar el origen de los elfos a los humanos puesto que borró toda relación que tenían los orcos con los Noldorin más adelante también se dijo que existía una relación entre humanos y elfos la cual al ser corrompida daba lugar a los orcos y por último otra teoría habla de que son humanos que han sido mezclados con una raza diferente que ya existía la cual era una raza inteligente que dio como lugar a los orcos de los Uruhai se sabe bastante menos pero sí que se tiene una concepción general de que es una mezcla entre un humano y un orco aunque hasta donde sé, creo que tampoco fue confirmado jamás por Tolkien él quería revisar todo esto pero murió antes de tiempo ¿Vosotros qué pensáis? dejadme en los comentarios cuál de estas teorías creéis que es la correcta aunque ya sabéis que no hay ninguna correcta puesto que murió antes de tiempo compartid este vídeo con todo el mundo que conozcáis que le guste el señor de los anillos darle like y seguidme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!